Hola, mi nombre es Perla Palestino y soy directora de Proyecto Duc. En Proyecto Duc atendemos a niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social en México. Actualmente trabajamos en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hemos notado que a raíz de la situación mundial que estamos viviendo con la pandemia, las brechas de desigualdad se han hecho más visibles. En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que es donde trabajamos, ya existía un 70% de deserción escolar entre los niños y niñas. Ahora, con la falta de acceso a Internet y televisión, aumenta el riesgo de que abandonen los estudios. Es por esto que en Proyecto Duc, siguiendo todas las medidas de sana distancia, les brindamos un espacio seguro donde no solamente pueden tener acceso a las herramientas tecnológicas para continuar la escuela, sino que también promovemos que expresen sus emociones a través del arte en nuestros diferentes talleres. El día de hoy necesitamos de tu ayuda, pues al retomar nuestros talleres y aumentar los horarios de atención con el objetivo de tener grupos más reducidos, nuestros gastos han incrementado. Es por esto que estamos organizando nuestro primer Festival de Música con Causa, en donde te invitamos a ser parte de él, compartiendo tu talento musical durante 15 o 20 minutos, en una transmisión en vivo desde las redes sociales. Si estás interesado en participar, por favor envíame un mensaje al número que aparece en pantalla. Muchísimas gracias.